¡Hola chicos! Esto es Aprendiendo Inglés con el Teacher. Hoy vamos a estudiar sobre la coexistencia y los valores, la convivencia y los valores. La semana 4 del plan educativo, aprendamos juntos en casa. Para la Básica Media, nos trae el siguiente objetivo. Learning Objective. Students will understand that working cooperatively favors the practice of values and the construction of social skills for a good family, community and social coexistence with a neutral environment through effective communication and exercise of rights and duties based on personal and common well-being. Los estudiantes aprenderán que trabajando cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para la buena familia, la buena comunidad y una buena coexistencia social. En un ambiente natural a través de la comunicación efectiva y el ejercicio de los derechos y deberes basados en el bienestar personal y común. Now, Activities. Read the test and paint the underlined words. Tom's Toys. Every day, I walk Tom's home after school. I enjoy playing with his toys. They are wonderful and special. When we play with them, we build new games. Tom and I make an excellent team. Both Tom and I love to share the toys. I appreciate his friendship. Tom and I love to share the toys. Every day, I walk to the house of Tom's home after school. I enjoy playing with his toys. These are wonderful and special. When we play with them, we build new games. Tom and I make an excellent team. Tom y yo, ambos Tom y yo amamos compartir los juguetes. You aprecio su amistad. Now, repeat with me the following verbs. Walk. 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 Caminar. Enjoy. Enjoy. Disfrutar. Ar. Ser o estar. Play. 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 Jugar. Jugar. Build. Build. Construir. Make. 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 Hacer. Love. Love. Amar. Appreciate. 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 Apreciar. Appreciate. The following activity is... Read the test. Collaborative work is working together. Underline the cognate and all the words you understand. Collaborative work is working together. At home, if one spouse is in charge of a short and task, working together is an opportunity for the other one to learn how it is done. For example, if you always do the laundry and your spouse is not familiar with the use of the washing machine or what clothing to wash, it is not always possible to complete a housework when you are both at home, but do it when you can. Consider what you can do. For example, doing the dishes together. This is a great opportunity to talk about your plans for the weekend, what you did at work, what the children have to do. You will be sharing the task, resolving any problems, and you can make it fun by playing a game or listening to music and singing while you work. Take the opportunity to work together, to enjoy in the family, get to know each other better, and be happy in your relationship. Trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo. Es trabajar juntos. En casa, si un esposo está a cargo de las tareas y qué haceres, trabajar juntos es una oportunidad para que el otro aprenda cómo hacerlo. Por ejemplo, si tú siempre lavas y tu esposo no está familiarizado con el uso de la lavadora o qué ropa lavara. Casi nunca es posible completar el trabajo de casa cuando ustedes están en casa, pero háganlo cuando ustedes puedan. Consideren que pueden hacerlo, por ejemplo, lavando los platos juntos. Esta es una gran oportunidad para hablar acerca de sus planes para el fin de semana o qué hicieron en el trabajo, lo que los niños tienen que hacer. Si ustedes comparten las tareas, resolverán algunos problemas y ustedes pueden hacerlo divertido, tal vez jugando un juego o escuchando música y cantando mientras trabajan. Deseen la oportunidad de trabajar juntos y disfrutar en familia. Conózcanse uno al otro mejor y serán felices en su relación. Ahora, vamos a conocer lo que son los cognates. Cognates. Los cognates son esas palabras que tienen la misma raíz, es decir, provienen del mismo origen. Como ustedes ven, estas palabras se escriben de la misma forma tanto en inglés como en español. A esto conocemos como cognates. Ahora, del texto, vamos a encerrar o a separar todas las palabras que sean cognates. O también algunas palabras que se escriben casi lo mismo en el español. Vamos a ver cuántas encontramos. Muy bien. Muy bien. Opportunity. Familiar. Use. Possible. Complete. Consider. Plans. Resolving. Problems. Family. Entonces, estas son las palabras cognates y algunas que se escriben casi igual en el español. Continua. Continua. The following activity is. Elaborate a mini-book of your family, then answer these questions on the mini-book. Vamos a elaborar un libro, un mini-libro de su familia. Luego, respondemos estas preguntas en el mini-book, en el mini-libro. Number one. What change do I see in my family? What change do I see in my family? ¿Qué cambios veo en mi familia? Es decir, ahora con la pandemia... ¿Qué cambios puedo ver en mi familia? Some examples. Algunos ejemplos de respuestas. My father spends more time with me. My father spends more time with me. Mi padre pasa más tiempo conmigo. My family eats together. Mi familia come junta. Everybody do the housework. Todos hacemos los quehaceres en casa. Son algunos ejemplos que te podría dar. Tu profesora o tu profesor de inglés también te pueden ayudar con otras ideas. Second question. What was it like before? How it is now and how I want it to be later? What was it like before? How it is now and how I want it to be later? Vamos a responder esta pregunta que dice ¿Cómo era antes mi familia? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo quiero que sea después? Some ideas. Algunas ideas. Antes estaba separada. Ahora se ha unido más y quiero que continúe así. Antes mi familia estaba triste. Ahora somos felices. Y quiero ser más feliz aún. Antes el último. Before I am alone. Now my parents are with me and I want it never changed. Antes yo estaba solo. Ahora mis padres están conmigo y quiero que esto nunca cambie. ¿Qué tareas? ¿Con qué tareas yo ayudo? Some ideas. Algunas ideas. Recuerden, son ideas que yo proporciono. Pero su profesor o profesora de inglés les puede ayudar con otras oraciones. I do the dishes. I make the bed. I clean my bedroom. I do the dishes. Lábaro los platos. I make the bed. Arreglo mi cama. I clean my bedroom. Yo limpio mi cuarto. Question number four. What do I want to send someone in my family? What do I want to send someone in my family? ¿A quién quiero agradecer en mi familia? I want to send my mom for taking care of me. Yo quiero agradecer a mi madre por cuidarme. I want to send my dad for helping with my task. Yo quiero agradecer a mi padre por ayudarme con mis deberes. Yo quiero agradecer a mi hermano por jugar con mí. Thanks for watching my video. Subscribe for more videos. Espero que este video haya sido de su ayuda para completar la ficha de la semana 4. Suscríbanse para más videos. Bye bye.